Hola a todos, soy Evelyn de Unión Latina de Chicago y hoy les traemos otro video de Zoom. Bueno, este video se va a tratar de cómo unirte a una llamada de Zoom cuando ya te han mandado una invitación. Este video va en conjunto con otros tres videos que ya hemos hecho. Esos videos se pueden encontrar aquí abajo en la descripción. Esos videos se tratan de qué es Zoom y cómo hacer tu cuenta. Qué hacer cuando ya estás adentro de Zoom y cómo hacer tu propia reunión. Este video simplemente se va a enfocar en cómo reunirte en Zoom cuando tú ya tienes la aplicación bajada y cuando te han mandado una invitación. Y nos vamos a enfocar en cómo usarlo a través del teléfono. Se puede venir por computadora, pero eso es lo que nos vamos a enfocar hoy. Bueno, empecemos. Yo voy a buscar la invitación que me mandaron y te la pueden haber mandado a través de un texto o de correo electrónico, pero a mí me lo mandaron por un correo. Abro el mensaje y selecciono el enlace. Hacer eso se me va a abrir una pantalla. Automáticamente me va a conectar a la aplicación de Zoom. La aplicación me va a hacer un primer aviso. Y para simplificar el proceso, podemos seleccionar la opción al lado izquierdo, que es Don't Allow o No Permitir. Me da otro aviso. El segundo aviso es sobre el sonido. Como quiero escuchar, voy a seleccionar el primer opción, que es Call Using Internet Audio o Llamar Usando Audio del Internet. Un paso más. Ahora tengo que fijarme que la bocina está trabajando. Para ver ese ícono, está arriba al lado izquierdo. Si tiene un X, es que no está prendido. Simplemente lo selecciono, se quita y ya, está prendido. Ojalá y te haya servido. Si es así, compártelo y disfruta de los otros videos donde hablamos más de Zoom. Ok, hasta la próxima.